¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Tía! ¡Tía! Te llamaré luego. ¿Está todo bien, Tofu? Dicen que... Jack, el policía, se llevó al señor de la tienda de la esquina. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasó? Él es un buen hombre. Mi amigo Raúl me lo dijo. Que lo escuchó de Jane. Que se lo dijo Sam. Y Sam lo escuchó de su hermana que se lo dijo a su mamá. ¿Y lo viste con tus propios ojos? No, pero la hermana de Sam me dijo que su mamá se lo dijo. No debería ser igual que Jenny Penny, Tofu. ¿A qué te refieres? Jenny Penny Una gallina llamada Jenny Penny vivía en paz dentro de su granja. Un día, ella merodeaba por el patio cuando sintió unos pequeños guijarros cayendo a su alrededor. ¿Qué son estas cosas diminutas? ¡El cielo se está cayendo! ¡El cielo se cae! ¡Debería decirle al rey de los animales! ¡El león debe saberlo! Con pánico, ella corrió fuera de la granja y fue a la jungla. Mientras corría, se topó con Ducky Lucky la patita. ¿A dónde vas? ¡El cielo se cae! ¡Le voy a decir al león! Tan pronto la patita la escuchó, empezó a correr junto a la gallina. Ellos se toparon con el ganso, Goosey Lucy. ¡Goosey Lucy! ¡El cielo se cae! ¡Iremos a decirle al león! ¡Yo también iré! Juntos los tres empezaron a correr. Y luego se toparon con Goosey Lucy. ¡Oigan! ¿A dónde van con tanta prisa? ¡El cielo se cae! ¡Vamos todos a decírselo al león! Goosey Lucy se unió al equipo y juntos empezaron a correr cuando vieron al zorro Foxy Loxy. Deténganse. ¿A dónde van justo ahora? ¡Vamos a ver al león! ¡Tenemos que decirle que el cielo se está cayendo! ¿En serio? ¡Deberían decírselo de inmediato! ¡Sé de un camino corto! ¡Síganme! ¡Les enseñaré dónde está! ¡Gracias! ¡Por favor llévanos! ¡Te seguiremos! El zorro rápidamente empezó a atravesar la jungla hasta llevarlos a una cueva. ¡El león vive dentro de esa cueva! Todo lo que tenemos que hacer es entrar y decirle que el cielo se está cayendo. ¡Síganme! ¡Y les daré todas las instrucciones! ¡Gracias, Foxy Loxy! ¡Vamos, chicos! ¡Entremos todos! ¡Solo sigamos a Foxy Loxy! ¡Sí! Jenny Penny organizó la entrada y les indicó a todos que entraran. Lo que ellos no sabían era que Foxy Loxy tenía un truco. No había ningún león en la cueva. Era la casa de su familia. Su esposa e hijos los estaban esperando adentro. ¡Hambrientos! Jenny Penny fue la última en entrar a la cueva. Y ella pudo ver cómo los animales fueron atacados por la familia zorro. Asustada, corrió fuera de la cueva para volver a su granja y nunca volver a salir de ahí. La familia zorro se comieron a todos porque creyeron y actuaron en consecuencia de algo tonto. Algo que nunca habían visto. Así es, Tofu. Antes de esparcir noticias increíbles, debes asegurarte de que sean ciertas. Sí, tía. Ahora lo entiendo. De verdad lo siento. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!